¡Hey! Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y estamos acá en un nuevo video de Free Fire Y hoy no me encuentro solo, sino que estoy con Natan Hola En serio, habla bien, ¿eh? Bueno, hola No sé si estará muy buen de humor, pero bueno Estamos acá en un nuevo video de Free Fire Y bueno, vamos a jugar Ah, sí, vamos a jugar Vamos a jugar una partida de duos Y nada, vamos a empezar Bajar el volumen, ¿sabes? Ya, ya Uy, por fin se inicia rápido Sí Les aviso que tuve que venir de vuelta a la casa de él para grabar Sí, porque el internet ya del Santi es medio malito Sí, es re malo No te deja ni siquiera iniciar el Roblox, ¿eh? No No, por qué Oye, cuidado, lo que hablaré en los videos que me pueden banear No ¿No se puede pegar con esto? Por igual que quiero un mono No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Ah, gente Como avisé en un video corto que iba a empezar a hacer series de Roblox y de Minecraft, por ejemplo, de aventuras, por ejemplo, del Noob o de yo que sé Pero hacker, y dios, y dios Sí, tal vez de eso, o tal vez, no sé, las aventuras de Iron Man, nada que ver ¿Y matá? Claro que sí, que no hace un video voy a quedarme ahí quieto No Pues yo las que yo pasé a que jugamos Sí, los mató casi todo él Sí, porque vos no hiciste nada No, intentaba mató, pero no me encontraba a ninguno Salta, salta No se me van a tocar Hay gente ahí que no se escucha Voy a mamá Voy a darme Vamos a caer acá No, 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 no Así siguiendo, ¿no? Así Es que en el forno ahí cuando se pone el paracaídas ya no te sigue Ya no se siguen No, yo ya no empecé a bloquear Se pago hablando, se mueve y tal Vamos a esperar Tengo que buscar armas Yo creo que tenía una escopeta No, no tengo ¿Qué pasa? Acá hay una Hay una Algún día tenemos planeado crearnos un clan de Free Fire, ¿o no? Sí, pero cuesta el diamante Sí, ese es el problema Hay que tener diamantes para poder crear un clan Y así mucha gente unirse Si no me equivoco al máximo Así podemos jugar con sus proyectores Si no me equivoco al máximo es de 50 personas, ¿no? Creo que sí Sí, así podemos jugar con tus proyectores antes Y con los tuyos Sí, no sé Voy a ver si en ese tiempo voy a poder transmitir en YouTube Cuando llegue a los minutos Sí, porque también Si no me equivoco también se puede transmitir en Facebook Pero no sé cómo se hace Bueno, vamos a otro lado Acá hay otra cosa No me dejas agarrar el botiquín Tengo una mira Está listo, lo maté No, lo bajé en realidad Me lo dejaste sentir que no tengo arma larga ¿Lo maté? Sí Uy, sí, tiene arma larga Me lo voy a poner el no molestar ¿Pero no? Pero no puedo porque si no se Voy a tener que hacer para arriba Y va a mostrar eso en el video Y bueno, como que Lo interrumpé Toma, Santi ¿Qué? Acá te doy balas Si necesitas Uy, cuidado, cuidado Uy, lo que maté Bueno Déjame matar a mí también Déjame matar a mí Sí, lo voy a matar también Uno solo Esa arma más mala que la que hubo tenido ¿Está? Sí Está bien, lo voy a cambiar ¿Dónde dije? Está bien Hay alguien atrás mío Dos atrás mío No, a mí A mí y yo estoy esperando Bajé uno Luego te sabía jugar Vale, vale Esta partida es muy extra ¿Qué la tenemos? Pero no vamos tan mal Lo bajé Lo bajé Lo bajé Espera, no me bajé ¿Por dónde, por dónde? ¿Me bajaron? Me están matando Me están matando Acá donde estábamos Acá hay uno Atrás de un De un inflable Esos Rápido, rápido Que me van a matar No, 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 no No puedo Tengo que refugiar No Ahí está Ahí está, ahí está Me refugié Matame, matame Digo, curame, curame, curame Curame, curame, curame Ahí está, gracias No Ay, me voy No, no, no Espera, espera Quédate ahí Que te voy curando Solo Ah, bueno, bueno Viene, viene, viene Se mueve de casa Espera Me vas a dejar aquí No, no Vos quedate ahí Bien, a ver Bueno, lo maté Lo maté Yo le di el último tiro Pero bueno Uy, lo maté Ya Es un lobo La Wow Wow Hay un montón de cosas Recargando Te gustó mi habilidad Sí De que te curas solo Ajá Voy a agarrar aca cuáles, el 7 A ver ¿Esto es un regalo? A ver ¿Cuántas partidas nuestras? Gente, les aviso que intento subir a mi canal secundario el trailer de Spider-Man No Way Home Pero no me dejó por restricciones de derechos de autor Y bueno, lo subí a mi página de Facebook Se los voy a dejar en la descripción para que puedan ir a seguirme Les voy a dejar mi canal secundario y en la página de Facebook que es la descripción Uy, gracias Me gusta ¿Santi me presta? ¿Dónde? Como están sorteando una PC Gamer en Instagram Pues si una de nosotros, bueno, en la tarde no está participando Pero si la gano Puede ser que empiece a grabar ahí Yo tomo una Uy, lo maté Sí Hay más personas ahí, hay más personas ahí ¿Dónde? Acá, 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 acá Bueno, hay una, hay una Acá, acá se tumba el mío Lo malo de eso es que se está, se está yendo el internet Se gastan muy rápido las balas Ahí está Listo, bajado Esto es muy bueno, ¿viste, Santi? Sí Listo, bajado Gente, miren ¿Cuántas que llevas? Llevo No me dice Ah, ya maté a cinco Cinco Estas partidas me extraen No vamos No, te bajaron No, tú no No vamos nada mal, ¿eh? En la tercera partida estaba por ganarle y justo me mató el último Cuando gané Yo subí el video y lo vi y dejé mi like Ah, bueno, gracias, gracias, gracias Uh, katanas Sandy, cúrate Sí, sí Oh, Santi A ver Espera Ah, no, pero falta mucho A ver si me carga el video así Así te la pongo Uy, gente, gente, gente ¿Qué está dando mucho? Vale, conté ¿Tú no tienes escar? ¿Dónde quedan matinas? ¿Eh? Ah, Santi ¿Me das la... esta? ¿Cuál? Abre la mochila ¿Me das esta? Uy Y yo te cambio por esta, mira Por la escar Está bien, está bien Mira, ahí está Ahí te la dejé Fue agarrada sin problema ¿Listo? Mira que voy a tener suerte Porque fue agarrada por... No, no, no Que me están mandando mensajes Espera, voy a pausar esta parte Sí, sí Vale, gente Perdón, es que me mandó un audio mi madre Perdón, es que... Se llegó a romper el parlante Es que si no me... No se me va a escuchar la voz Listo, muerto Listo, bajado Digo, muerto Vale Espero que puedo poder tener espacio para editar el video Gente, la verdad es que voy a poder estar un poco más inactivo esta semana Porque me llenaron de exámenes Bueno, no sé cómo dice usted Acá le decimos evaluaciones Le decimos esto Acá en la escuela Las pruebas Bueno, las evaluaciones y pruebas es lo mismo Bueno, en otros países le dicen exámenes Bueno, a mí se me mezclaron muchos Y bueno, la verdad es que Tengo que estudiar a full Y bueno, no voy a tener mucho tiempo Y encima también el internet manda mal Así que podemos Puede que grabemos Porque como tenemos en la escuela una semana Si una semana no Puede que grabemos Los fines de semana O O así en la semana que yo no tengo clase Aunque en la semana que yo no tengo clase Natán sí tiene No, pero yo no voy a estar No, verdad No, es verdad Natán no va a estar en todas las semanas Así que no voy a poder grabar con él Voy a tener que grabar solo Anda, suelta, suelta ¿Dónde hay? ¿Eh? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Te bajaron? No, no Atrás tuyo, atrás tuyo Tú lo bajé Qué tiro Voy a ver Voy a ver hasta atrás Acá 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 Vamos, vamos Ok, esta partida es nuestra Quedan vivos 13 Oye, oye 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 Si Lo vi 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 Es que Aquí Spaga muy fuerte Y lo malo Es que si bajo el volumen No se va a escuchar bien La voz Porque si bajo el volumen El volumen es de todo Otra vez sigo con la relación de vida ¿Verdad? No se va aOR Estoy sin espacio En serio No, pero yo voy a acabar esta partida Que sea rápido Que sea rápido Como estoy dando Sin espacio Lo siento que si bajo el volumen Me baja la voz también si gente en un rato no tiene que cortar sin espacio y aparte tu madre no quiere que te vaya a estar aquí en argentina ya de noche puede que en otro país sea de día pero aquí es de noche allá en china son las 8 y 15 de la mañana quizás no es cierto a ver si corta y se pausa un ratito no pero si me queda sin espacio osea si dura uy si la agarraba oye hay gente más gente este lo voy a matar con mi negocio uy vamos a seguir todo lo que podamos no es que ya no tengo las carras donde quedo las carras uy que me imagino que lo de tanto no lo estas quedando donde esta donde esta donde esta ah aqui ah se lo maté ah bueno mira que lo de más grande que yo y yo se jugar más muerto no se yo lo maté faltan dos más faltan cuatro faltan cuatro faltan cuatro vamos 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 que podemos que dura que dura apenas ganamos apenas ganamos chao cortamos si saludamos encima me tengo que ir me tengo que ir a mi casa si 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 habla masi no encima mañana toda escuela temprano mañana tengo la escuela temprano mañana tengo la escuela temprano entonces me tengo que ir a la casa temprano últimamente estoy pegando vamos 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 no hay más gente calla ca no 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 daré nada vamos vamos rapido que no se si voy a poder no voy a poder editar el video que para editar no voy a poder editar el video si mucho espacio si dale que la ganamos esta es nuestra allá está donde estuvo donde 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 allá abajo esto y este le doy un tiro es que me ha dado un tiro faltan tres faltan tres faltan tres faltan tres no faltan dos acá me parece que faltan tres vamos que podemos vamos que podemos grabarla completa Acá está, acá está, acá está Lo maté, lo maté, lo maté Ganamos Ganamos, bien Así que nada gente, hasta acá vamos a llegar Ya se me está quedando sin espacio, no puedo grabar más Espero que les haya gustado y nada, nos vemos en un próximo video Recuerden, meta de 20 likes para más Free Fire Y nada, nos vemos en el próximo video Adiós, chao Chao, nos vemos